El video del día es de un momento de terror vivido en un avión luego de una explosión. El vuelo de la aerolínea DALO D3159 volaba sobre Somalia cuando el piloto se vio forzado a aterrizar de emergencia con un hueco sobre una de las alas del avión. En esa fotografía se aprecia el daño en el fuselaje. Allí estamos viendo la parte interna del avión. Dos personas resultaron heridas. La aerolínea informó que el incidente está bajo investigación.